Ay amiguitos, y es que esta salsa le va a todo. Aquí la voy a probar con un cevillo. Amigas y amigos, pues hoy les traigo este nuevo videíto, gracias que andan por aquí. Y vamos a hacer esta salsita Masha, a mi estilo, al estilo Cris Gourmet podría decir, como mi otro canal. Pero miren, yo voy a utilizar estos chilitos que ustedes están viendo por aquí. El chile pasilla este que les estoy mostrando, el otro era chile de árbol, yo así lo conozco. Le voy a poner unas tostaditas y chile guajillo. Tengo por acá semillas de calabaza y tengo unas cinco pasitas. Este, tengo aquí cacahuate, ajonjolí y esto que es lo que realmente le da el sabor a nuestra salsita, que es ajo y cebolla. Yo voy a estar picando por aquí, y el aceite, muy importante, el aceite donde vamos a freír todos nuestros ingredientes, ¿verdad? Y pues bueno, lo primero que voy a hacer es comenzando picando esta cebollita que ustedes ven por aquí. Pero antes de hacerlo, les voy a pedir que me regalen ese valiosísimo like y que me comenten qué les parece esta salsa. Y pues, córrele, que aquí nos vamos rapidito. Voy a comenzar picando por aquí la cebolla, amiguitas. Y este, yo la hago así, miren, en pedacitos pequeñitos, porque déjenme decirles que una parte la frío muy bien o sofrío, y con la otra parte, pues que creen que la otra parte, de ahí la divido. Pues ustedes ahorita van a ver por aquí, aquí tengo este sartén que ya está un poco usado, porque pues es el que utilizo normalmente cuando doro o frío algunos chiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues así ya no se me queden, este, impregnado en otra comida de estos sabores o del chile, que luego a veces pica, ¿verdad? Y pues miren, aquí ya comencé. Pongo las tostadas primero a que se doren muy, muy bien doraditas. Esta salsita macha, recuerden que es a mi estilo, hay muchísimas versiones de la salsa macha, y yo vi por ahí a mi amiguita Chío Blocks, que ella preparó una deliciosa salsa macha también. Amiga, desde ahí se me antojó y dije, la tengo que hacer, y aquí mírame, la estoy haciendo. Ahora vamos a continuar friendo la cebolla, y la cebolla amiguitas y amigos, yo la frío, pero hasta que quede bien quemadita, porque eso es lo que le da el sabor a nuestro aceite y a nuestra salsita. Una vez que ya está bien doradita, ustedes van a ver, yo aquí estoy apartando todo en un platito. Y miren amiguitas, así se tiene que ver la cebolla, bien color marrón, bien caramelizada, y entonces la vamos a apartar acá en nuestro platito. Una parte, lo que está en este platito amiguitas, eso se va a la licuadora. Una vez que ya esté frío todo, ustedes ahorita van a ver el proceso. Y una parte la vamos a dejar así, en donde ven ese, miren, ahí estoy apartando lo que le voy a poner sin moler o licuar a nuestra salsa. Ustedes van a ver por aquí todo el proceso, todo completito. Y miren, aquí estoy friendo, dorando los ajos. Solamente miren, que tomen este color como marroncito clarito, sin que se nos queme. Bien, y vámonos recio ahora con los chiles. Comienzo primero con el chile pasilla y posteriormente estaré dorando el chile guajillo. Y luego al último el chile de árbol, que es este chile chiquitito que sí pica. Y déjenme saber en los comentarios si ustedes han probado esta salsa, si algunas de ustedes la han hecho y qué tal les parece. Aquí estoy dorando los cacahuates, voy a dorar las semillas también, las pasitas que le voy a poner por ahí y por último el ajonjolí. Igual, de todo estoy tomando un poquito para ponerle directamente a la salsa una vez que ya esté licuada o molida. Miren, aquí estoy poniendo el ajonjolí y vámonos a la licuadora, acompáñenme. Y recuerden ponerle también un poquitito, agregarle un poquitito. El aceite en el que freímos o doramos todas nuestras cosas y hay que tener unos recipientes de preferencia de vidrio. Y vámonos a licuar todo esto, moler. Miren, yo lo hago así, como con pulsaciones para que no quede tan remolida. Y aún así, fíjense que sí estuvo como muy molidita y ahorita ustedes van a ver qué tal nos quedó y vamos a agregarle lo demás que tengo por acá aparte. Les recuerdo que esta salsa nos sirve para toditas nuestras comidas porque sabe deliciosa, como lo vieron en los mariscos o ceviche o así. Igual también si queremos hacer, no sé, algunos frijolitos, taquitos de frijolitos. Y esta salsita queda bien yummy yummy en taquitos dorados, en lo que ustedes gusten. Esta salsa es muy versátil y le va a todito, amiguitos. Vean nada más cómo me quedó, amigas y amigos. Entonces, ahorita ustedes y yo vamos a vaciarla y vamos a ver cómo le voy a agregar lo demás que les dije. Miren, me salió este recipiente, este y también este otro lo puse por acá. Miren, pensé que mejor hubiera comenzado por este y al final pues la vacié para acá y me quedó, espero que me entiendan. Me quedó más en este recipiente que estoy agregándola. Y miren, aquí vamos a integrar todo esto que no molimos o que no pasamos a la licuadora. Y esto es para darle un toque así como crocante, para que no salga en cada cucharadita que tomemos de nuestra salsa. Miren, esto le da un sabor espectacular. Recuerden que ahí tiene este trocitos de tortilla dorada, tiene cacahuate, tiene ajonjolí, tenía algunas pasitas. Y saben que fue lo que no aparte, semilla de calabaza. Ese no le puse por acá. Pero bueno, la cebolla le da un sabor espectacular. La cebolla dorada así casi quemada, eso le da un sabor súper rico al aceitito. Y miren, quedó bien deliciosa. Espero que les haya gustado esta receta. Y si es así, recuerda dejar tu comentario, tu like y si puedes, comparte. Y aprovecho este momento para darles las gracias a todos y en especial a nuestra amiga Gloria Channels, que es nuestro primer miembro del canal. Y si tú te quieres unir, pues pícale, mira, por ahí hay un botoncito que dice unirse. Puedes hacerlo y gozarás de todos los beneficios que son las menciones, que son compartir tus videos, si eres creador de contenido. Y así, pues yo los voy en el próximo video. Cuídense toditos y toditas, cuídense mucho y preparen esta riquísima y deliciosa salsa. Y gracias a mi amiguita Chio del canal Rocío Vlogs, porque se me antojó mucho amiguita la que tú hiciste. Y vamos por la de chimichurri. Bye bye.